Ser súper fan de las bandas del K-pop del momento y amar todo lo relacionado a esta colorida cultura llevó a Elice Pla a convertirse en una de las mejores creadoras de contenido K-popper en México. A mí me gusta mucho hacer contenido en redes sociales porque me gusta mucho ser fan. Entonces por ser fan y estar también involucrada en mi trabajo en marketing, la verdad es que me metí mucho en el K-pop, me gusta muchísimo el K-pop y me gusta mucho la comunidad del K-pop y con esto es que empecé a hacer contenido en redes sociales sobre K-pop y ser fan, ir a conciertos y toda esta comunidad de estos fandoms que existen que está súper cool. Platicó en exclusiva para Posta que hay un gran sentido de comunidad entre el fandom de las diversas bandas coreanas, además que el K-pop te ofrece tantas cosas que ver, hacer y compartir que nunca te aburres. Detalló que lo mejor de acudir a los conciertos de estas bandas es la convivencia que se puede tener con un idol. Pues la verdad es como si he ido a muchos conciertos de K-pop y ahorita también está como muy accesible el hecho de poder tener como High Touches, que es como cuando conoces al idol y ya estás así. Bueno, tomas la fotito, si me ha tocado tener High Touch con varios. He tenido High Touch con Monsta X, Pentagon, Only One Of, con quien más he tenido, con One Us. Además, también trabajé con WEI, hicimos un TikTok ahí de collab y pues he venido a conciertos de BTS. Obviamente no los he conocido tal cual así como de High Touches porque ahorita ya no hacen ese tipo de eventos, pero sí me ha tocado estar como muy cerquita de BTS. Ese evento también tuve como ahí primera fila y una que otra interacción pues. Y se resaltó que las bandas del K-pop, tanto masculinas como femeninas, tienen una gran calidez y responsabilidad con sus fans. Además, que las estrellas son muy disciplinadas en su carrera artística. Yo siempre he dicho que es súper diferente el K-pop de todo el lado como western, o sea, el lado como de este lado de la música. En diferencia a la dedicación que tienen, la responsabilidad que tienen con sus fans, el saber que todo lo hacen por y para los fans. Creo que eso es como bien importante. Me gusta mucho cómo se desviven ellos también por nosotros y nos hacen sentir parte de él, ¿no? El sentido de pertenencia de la comunidad es totalmente diferente en los fandoms del K-pop a otro tipo de fandoms. Y es el saber que si los voy a ir a ver me van a dar un show de calidad, que siempre todas las producciones van a estar de calidad, que realmente cada vez que se presenten en el escenario van a dar su 120%. La creadora de contenido compartió que en cada viaje que realiza, busca ir a los spots que han sido usados por sus idols y recrea una foto en ese lugar. Normalmente cuando voy a un concierto así como de viaje o algo, siempre trato de ver en esa ciudad si hay como algo que hacer que tenga que ver relacionado con el K-pop. Me pasa que de repente cuando me tocan conciertos en Los Ángeles, la verdad en Los Ángeles hay mucho que hacer. También los idols cada vez que van turistean, entonces toman sus fotos y aprovechamos de, bueno, vamos a ir a este lugar donde grabaron tal video o vamos a ir a este lugar donde tomaron tal foto y la vamos a recrear. Entonces cada vez que me toca viajar a una ciudad en donde hay un concierto trato de buscar este tipo de lugares. ¿Y qué le espera al mundo del K-pop en los próximos años? Yo creo que esto no solamente va a crecer. Ahorita vemos como todos estos grupos o diferentes idols están teniendo todavía más popularidad, se están haciendo todavía más mainstream, por así decirlo, la gente los conoce más. Ya hay como esta pues y tal cual como globalización no se vienen más de este lado, hay más conciertos acá en México, hay más conciertos incluso en Monterrey. Entonces yo creo que esto nada más va a crecer. Informo para Posta, Carla Omosigo.